La distancia 1300 metros, mucha suerte para todos, es cuestión solamente de segundos para que se ordene la salida en sus puestos. Arrancan los potros de la primera del 5 y 6, la salida es ligeramente mala para Bastimento, queda último pero cerca, Transilop se ha venido a la delantera, viene Spotted Again a plantearle lucha por fuera. También My Own Business ataca por dentro desde el tercero, en el cuarto Jocino, en el quinto señor Brandon, en el sexto Huracán Rover por la parte exterior de la pista, también viene Bastimento por el lado interior con Nosomi, del primero al último lugar, solamente 5 cuerpos, están pasando los primeros 400 metros, pasó Spotted Again a dominar la prueba en 22 segundos y 3 quintos, insiste Transilop por fuera, mientras tanto también se lanza My Own Business por la parte interior y también viene el invicto Jocino a la pelea por fuera, domina Spotted Again, se lanza Jocino por fuera, My Own Business, corre en el tercero con señor Brandon, igualmente ataca Huracán Rover también, Nosomi, luego se quedó el potro Transilop, Bastimento en el último lugar, a unos 12 cuerpos de la delantera, en momentos cuando vienen a girar la última curva, domina el potro Jocino, cuando giran la última curva, ingresan ya a la recta final, insiste Spotted Again, también My Own Business se lanza por primera línea, Jocino dominando la situación en la primera válida para el juego del 5 y 6, ahí cae My Own Business en los metros decisivos, adelante Jocino, insiste My Own Business por la parte interior de la pista, pero se mantiene el potro Jocino en la punta cuando faltan 100 metros, adelante Jocino, My Own Business para el segundo, va a ganar Jocino, ganó Jocino la primera del 5 y 6, segundo My Own Business, en el tercero Nosomi, cuarto señor Brandon, luego en el quinto Spotted Again, sexto Transilop, séptimo Huracán Rover, y en el octavo Bastimento, corrieron apenas ocho potros. Bastante pareja, a la delantera vuelve Jorge, lo persigue Italian Rambo, ataca para el tercero Huracán Bill, para el cuarto My Own Business en el quinto King Robbie, luego corre Manicero, quedó último el caballo Armando L, ya My Own Business desplaza por la parte interior de la cancha, y se viene a la... Jorge corre en el segundo lugar con Italian Rambo, y los dos caen sobre el puntero, cuando vienen a la curva final, vuelve Jorge por fuera, contra My Own Business, entran en la recta final, My Own Business por dentro, y vuelve Jorge, le anda al costado, vuelve Jorge contra My Own Business, My Own Business por dentro, vuelve Jorge por fuera, están los dos cabeza a cabeza, domina, vuelve Jorge, insiste My Own Business por dentro, vuelve Jorge, está dominando la carrera, vuelve My Own Business por la parte interior, vuelve Jorge, domina, My Own Business en el segundo, domina, vuelve Jorge. Partida, largó mal My Own Business, y queda último el potro, bastante lejos por cierto, cuando viene a la delantera Juan Ramón, ataca Huracán David para el segundo, en el tercero, corre Manchester, en el cuarto lugar, anda el caballo Mosky con Janoral, tratando My Own Business de recuperarse por la parte interior, ya lo está logrando, Juan Ramón domina la carrera, segundo Huracán David, My Own Business vino al tercero, en el cuarto corre Mosky, en el quinto, anda el caballo Manchester con Janoral, luego corre Potentado, y Don Alberto Kellen, el último, 22-3, los primeros 400, y ya el caballo My Own Business controla la situación por la parte interior, Juan Ramón sigue segundo al costado, en el tercero Huracán David, en el cuarto corre el caballo Mosky, en el quinto Potentado, Juan Ramón a la carga contra el caballo My Own Business, que se defiende, My Own Business por dentro, Juan Ramón está dominando por fuera, ataca Mosky para el tercer lugar, cuando están girando la curva final, Juan Ramón por fuera contra My Own Business, está dominando Juan Ramón la carrera, vuelve My Own Business por dentro, ataca para el tercero el caballo Mosky, y para el cuarto Huracán David, My Own Business a la punta por la parte interior, My Own Business dominando, viene volando Don Alberto en los finales, por la parte central de la cancha, Don Alberto contra My Own Business, Don Alberto y por fuera Janoral, está pasando el caballo Janoral con el caballo Don Alberto. Y se fueron los participantes del clásico, a cubrir 2000 metros, se queda un poquitico My Own Business, Alborac viene por el centro a tomar el primer lugar, avanza por dentro Gran Empeño junto a Fast Navy, ya My Own Business viene a tres cuerpos en el cuarto y en el último muy cerca, corre el caballo reclutado, dominando Alborac la carrera cuando van en busca, de la recta de enfrente Alborac adelante, Gran Empeño viene a perseguirlo, My Own Business ya por fuera va al tercero, en el cuarto se está quedando Fast Navy, en el último reclutado 23-3, el primer parcial en los primeros 400, cuando van ya a la recta opuesta los participantes del clásico propietario de la rinconada, ya My Own Business viene contra Alborac que mantiene un cuerpo, Gran Empeño a cuerpo y medio en el tercero a 1-5, en el cuarto reclutado Fast Navy anda último, dominando Alborac la carrera, My Own Business ataca por fuera, ahora por la parte interior cuando Alborac busca hacia el centro de la pista, Gran Empeño a tercero, en el cuarto reclutado Fast Navy lejos, My Own Business a emparejar al puntero Alborac en 47-4 en los 800, Alborac por fuera, My Own Business ya viene a tratar de emparejar la carrera, Gran Empeño en el tercero, en el cuarto reclutado Fast Navy no cuenta, My Own Business y Alborac peleando la punta, 1-11 los 1.200 metros, el caballo Alborac se resiste a dejar la punta, My Own Business ya destaca por dentro, Gran Empeño en el tercero, reclutado viene al cuarto cuando ya My Own Business toma dos cuerpos en la punta y vienen a la última curva, My Own Business comienza a tomar ventaja, Gran Empeño viene para el segundo Alborac tercero, en el cuarto reclutado en la recta final del propietario de la rinconada, pegadito a la balanda My Own Business, Gran Empeño trata de acercarse por el centro, My Own Business con dos cuerpos, Gran Empeño peligroso por fuera, 200 metros para la raya, Gran Empeño a comprometer al campeón My Own Business, Gran Empeño a emparejar, My Own Business por dentro, Gran Empeño ya destaca por la parte exterior, vuelve My Own Business por dentro, ganó Gran Empeño, segundo My Own Business, tercero reclutado, cuarto Alborac, y último Fast Navy. El desarrollo de esta importante prueba, arrancan los competidores del clásico propietario, la rinconada temporada 2003, viene por la parte interior, el campeón My Own Business está tomando la delantera, por la parte central, Power Park viene y busca el segundo lugar, en el tercero bastante contenido, el caballo Gran Hermano cierra Gran Empeño a unos 5 cuerpos de la punta, My Own Business te desplaza en punta con comodidades, cuando viene el primer reclutado Power Park por fuera, por la parte interior, ahorrando bastante energía, el ejemplar Gran Hermano, está dominando My Own Business, se domina por 4 o 5 cuerpos aproximados, domina My Own Business, Power Park está en el segundo, Gran Empeño anda tercero, Gran Hermano corre en el último lugar a unos 6 cuerpos, cuando van a la recta opuesta, el parcial es lento, 24 a 1 para los 400, se abre un tanto hacia la tercera línea, My Own Business el campeonísimo, en el segundo corre Gran Empeño, Power Park y mueve por dentro Gran Hermano, el jinete Castillo acercándose bastante, cuando pasan los 800 en 48 segundos y 4 quintos, My Own Business siempre con ventaja, dominando el clásico propietario, la rinconada, temporada 2003, domina My Own Business, Gran Hermano, fuerza un tanto por la parte interior, y se acerca bastante a los punteros, dominando el caballo My Own Business, Gran Hermano se acerca, Gran Empeño, Power Park corre bastante cerca, ahora en el último lugar, My Own Business dominando el campeón, hacia su victoria, número 34, dominando My Own Business, Gran Hermano corre por la parte interior, en 72, 3 para los 1200, cuando se aproximan ya la última curva, y My Own Business está adelante, dominando la prueba, está el campeón My Own Business, dominando la prueba, están muy cerca sus competidores, Gran Empeño por la parte de afuera, My Own Business destaca, domina el campeón con su victoria, número 34, Gran Empeño insiste por la parte exterior, y apura el campeón, My Own Business por dentro, Gran Empeño corre fuerte por fuera, está colocado el pescueso, igual a las acciones, domina Gran Empeño, por tercera vez, se lo gana Gran Empeño, ¡Ganó Gran Empeño! ¡El clásico propietario, la rincolada! ¡Segundo My Own Business! ¡Tercero Power Park, último el caballo Gran Hermano! Vení, aquí tenemos la alegría del triunfo, del caballo Gran Empeño, todos sus propietarios, tomando la fotografía, no dentro del pado de ganadores, pero sí es prácticamente, presenta confirmación y dividendos de esta décima carrera, la victoria es para el campeón, ¡Ganó Gran